Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. En un momento voy a conversar con Ofelia Acevedo, viuda de Payá, esposa del líder disidente cubano Osvaldo Payá, que hace poco más de un año fue asesinado por agentes de la dictadura cubana. Ofelia ha tenido la gentileza de visitarnos esta noche aquí en el programa, pero antes tengo que reportar brevemente lo que ha ocurrido hoy en el Congreso venezolano. El diputado chavista Pedro Carreño ha insultado a varios líderes de la oposición, entre ellos a Julio Borges y al presidente legítimo de ese país, Enrique Capriles. Primero llamó ladrón a Borges. El compañero presidente de la Asamblea Nacional retó al choro de Julio Borges, al capo de Julio Borges, y le dijo que se presentara en el Ministerio Público y llevara pruebas. No solo no fue porque no tenía pruebas, le faltaban las pruebas y le faltaban las bolas, Dios dado. Luego, lo peor estaba por venir, insultó a los dirigentes del partido Primero Justicia, partido en el cual militan el señor Borges y el presidente electo, cuyo triunfo fue burlado por la dictadura venezolana, Enrique Capriles. Le faltaban dos cosas, las pruebas y las bolas, porque parece ser que a los hombres, para ingresar a Primero Justicia, primero los castran. Pareciera ser que es un requisito para ingresar allí. Puros eunucos, no solo castrados, sino también eunucos mentales. Bueno, como se sabe, tener testículos no necesariamente asegura lucidez, ni tampoco hombría, ni menos dignidad, como parece ser el caso de este señor Carreño, diputado chavista, que cumpliendo el guión escrito desde La Habana, en virtud del cual van a tratar de meter en la cárcel a Capriles, pasó luego a lanzar unas acusaciones canallescas, ignobles contra Capriles. El problema no es la inclinación sexual, el problema es que tienen una vida oculta, y la vida privada de los hombres públicos deja de ser privada cuando impacta al colectivo. Y surge un interrogante, entonces, ¿qué pasará con estas personas que llevan una vida oculta en el manejo de los asuntos públicos? Por eso es que hay que desenmascararlas, desenmascararlas esas personas. En esta indigna, desafortunada intervención hoy en el Congreso venezolano, el diputado chavista luego pasó a exhibir una supuesta acta policial y acusó al presidente legítimo de los venezolanos, Enrique Capriles, de haber tenido un encuentro íntimo de naturaleza homosexual con un amigo en la vía pública. Aquí hay un acta policial de un policía, inspector, jefe, Teodoro Hernández, que hay que protegerlo, que consiguió el día 8 de mayo del 2000 a Capriles, y yo voy a leer textualmente, hay que leerlo textualmente. Al llegar al mismo, es decir, al sitio, en la parte trasera se encontraban dos ciudadanos cometiendo actos inmorales en la vía pública, entre paréntesis, enfoca aquí, sexo oral. Uno llamado Armando y el otro plenamente identificado como Enrique Capriles Radosky, cédula identidad, 9.971.631, natural de Caracas, donde nació el 11 de julio de 1972. Muy probablemente esos papeles han sido fraguados y carecen de autenticidad, y aun si fueran ciertos, y si un gendarme, un agente del orden, encontró hace 12 años a Capriles en compañía de un amigo, en actos íntimos, si ambos eran adultos y estaban haciendo lo que hicieron libremente y sin coaccionar ni violentar la voluntad de nadie, yo no veo dónde estaría la inmoralidad. En cambio, veo claramente la inmoralidad de este diputado chavista que trata de manchar a Capriles acusándolo de homosexual como si ser homosexual fuera algo abominable. Lo verdaderamente atroz es lo que hace este diputado chavista, que es tratar de destruir el carácter moral de un líder político metiéndose con su vida íntima, sexual. Y aquí dice el policía que ese malandro lo trató de sobornar, y el policía con mucha dignidad se le paró y le dijo, usted se equivoca, lo que no hizo el diputado Caldera. Le dijo, yo no tengo precio, a mí no me compra. Y luego, ya estaba por supuesto en caída libre desde el punto de vista de la dignidad personal, este diputado chavista Pedro Carreño, que no hace honor a su apellido porque no es precisamente un manual de urbanidad, se permitió hacer escarnio de Capriles recogiendo, alegando y esparciendo la insidia o el chisme de que Capriles sería, cosa que Capriles por otra parte ha negado varias veces con vehemencia y yo le creo que... Ahí está, con su familia, cruzando o pasando un viacruci por haber cometido el único delito de que en su inspección consiguió al candidato de la derecha en actos inmorales. Ese sí estaba enchufado, ese sí estaba enchufado en ese BMW, con razón no se saca de la boca la palabra enchufado, el inmoral de ese. Es el rostro de estupor, de perplejidad de María Gorina Machado que no puede creer lo que está presenciando, a un diputado chavista acusando sin pruebas o con pruebas endebles al presidente legítimo de ese país de Venezuela, Enrique Capriles, de haber protagonizado unos actos de naturaleza homosexual hace 12 o 13 años. Y luego, esto es Cantín Flesco, este mismo diputado dice que él es muy tolerante con la diversidad sexual. No ha dado esa impresión. Bueno, no parece muy serio lo que él hizo hoy en la Asamblea Nacional Venezolana, porque luego insultó con lenguaje procás, irreproducible, pero es mi deber exponer ante ustedes la conducta canallesca de los agentes de la dictadura venezolana que tratan de meter en la cárcel a Enrique Capriles. Este diputado Carreño lo llamó homosexual y otras cosas, como si ser homosexual fuese algo vergonzoso. Da un poco de pena ver este espectáculo tan indigno, además aplaudido y celebrado por otros congresistas chavistas. Pero es que este homosexual, mira lo que responde, este homosexual, dice Águila López Aboca, no responde homosexual, hay que decirle acepta el reto, acepte el reto, hay que ser serio. Y además de ello, yo concluyo diciéndole que no es un problema de diversidad sexual. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy, agosto de 2013. Es bien grave porque están tratando de meter en la cárcel a Capriles y por eso están lanzando estas acusaciones. Por un lado el diputado Carreño diciendo que Capriles es homosexual, como si ese fuese un delito punible con carcelería y otro diputado de apellido Ávila acusando a Capriles y a su secretario personal de haber organizado orgías en el despacho de Capriles, en el despacho de la gobernación de Miranda. Todo esto no ocurre de casualidad, todo esto ocurre concertadamente porque, insisto, la orden desde La Habana es destruir a Capriles, no matarlo, meterlo en la cárcel. Ya no encontramos manera de desenmascararlo y enrostrarle lo que están haciendo. Han llegado al punto de generar una red de prostitución, presidente. Prostituyen hombres, prostituyen mujeres. Bueno, son dos diputados chavistas hoy en el Congreso venezolano, uno acusando a Capriles de ser homosexual y el otro acusándolo de organizar orgías en su despacho de gobernador y coincidentemente el dictador venezolano Maduro dijo que ellos tienen videos de esas orgías. El 1% de todo lo que se ha descubierto son impublicables los videos de orgías, impublicables las fotos de orgías, impublicables, no se pueden publicar, ni siquiera en las redes sociales, sería denigrar de la condición del ser humano. Quizás son impublicables porque no los tienen, quizás son impublicables porque Maduro está fanfarroneando. Yo no creo que Capriles sea gay y si lo fuera me parece que es un asunto irrelevante que no concierne a su conducta pública y con seguridad no creo que Capriles organizara orgías en su despacho de gobernador. Creo que están tratando de linchar moralmente a Capriles y de meterlo en la cárcel. Y entonces, por un lado un diputado lo acusa de ser gay, por otro lado otro diputado lo acusa de montar orgías, luego Maduro dice que tiene los videos y Maduro cierra esta campaña de aniquilación contra Capriles de esta manera. Es muy lamentable decirlo, es lamentable, es doloroso, lo escabroso, lo escatológico no es que se haya dicho, es que lo hayan hecho. Y que por varios años, por varios años, el despacho de un gobernador aquí en Miranda se haya utilizado para ilícitos, para delitos de esas características. Bueno, estamos advertidos. La dictadura de Venezuela, que cumple órdenes de la dictadura de Cuba, se ha propuesto asesinar moralmente a Enrique Capriles. Y van a tratar de meterlo en la cárcel acusándolo de esto mismo, de haber organizado orgías y de haber montado una red de prostitución y de haber cometido actos inmorales según sus acusadores. Todo lo cual recuerda trágicamente, trágicamente, la misma naturaleza canallesca, despiadada, desalmada, persecutoria, con la cual la dictadura de La Habana persiguió, emboscó y trató de acabar con la vida hasta que lo consiguió en julio del año pasado, de un admirable, preclaro líder de la disidencia cubana, Osvaldo Payá, que fue emboscado y asesinado en julio de 2012. Ha venido esta noche su esposa, Ofelia Acevedo, y con ella voy a conversar después de la pausa. Regresamos en unos minutos.